Música Que sea santificado y reverenciado el nombre de tu Hijo Misericordioso. Tu gracia y tus bendiciones han descendido sobre nosotros, dándonos fuerza para hacer tu voluntad y cumplir tu mandato. Danos en todo momento el alimento del árbol de la vida. Refrescanos día a día con el agua viva del río de la vida. Condúcenos paso a paso fuera de la oscuridad y hacia la luz divina. Renueva nuestra mente por las transformaciones del espíritu residente. Y cuando finalmente nos llegue nuestro fin mortal, acógenos en ti e instálanos en la eternidad. Ciñe nuestra cabeza con las diademas celestiales de servicio fructífero. Y glorificaremos al Padre, al Hijo y a la influencia santa. Que así sea para siempre jamás, en un universo sin fin, nuestra fuente infinitamente fiel y centro todopoderoso. Que sea santificado y reverenciado el nombre de tu Hijo Misericordioso. Tu gracia y tus bendiciones han descendido sobre nosotros, dándonos fuerza para hacer tu voluntad y cumplir tu mandato. Danos en todo momento el alimento del árbol de la vida. Refrescanos día a día con el agua viva del río de la vida. Condúcenos paso a paso fuera de la oscuridad y hacia la luz divina. Renueva nuestra mente por las transformaciones del espíritu residente. Y cuando finalmente nos llegue nuestro fin mortal, acógenos en ti e instálanos en la eternidad. Ciñe nuestra cabeza con las diademas celestiales de servicio fructífero. Y glorificaremos al Padre, al Hijo y a la influencia santa. Que así sea para siempre jamás, en un universo sin fin, nuestra fuente infinitamente fiel y centro todopoderoso. Que sea santificado y reverenciado el nombre de tu Hijo Misericordioso. Tu gracia y tus bendiciones han descendido sobre nosotros, dándonos fuerza para hacer tu voluntad y cumplir tu mandato. Danos en todo momento el alimento del árbol de la vida. Refrescanos día a día con el agua viva del río de la vida. Condúcenos paso a paso, fuera de la oscuridad y hacia la luz divina. Renueva nuestra mente por las transformaciones del espíritu residente. Y cuando finalmente nos llegue nuestro fin mortal, acógenos en ti e instálanos en la eternidad. Siñe nuestra cabeza con las diademas celestiales de servicio fructífero. Y glorificaremos al Padre, al Hijo y a la influencia santa. Que así sea para siempre jamás, en un universo sin fin, nuestra fuente infinitamente fiel y centro todopoderoso. Amén. Gracias, Padre. Amén.